Ahora nos vamos a trasladar hasta Chiclayo. Allí hay escasez de gas licuado de petróleo GLP en algunos grifos de la ciudad a consecuencia de los oleajes anómalos. Los transportistas están preocupados por esta situación. Transportistas se mostraron preocupados ante el desabastecimiento de gas licuado de petróleo o también denominado GLP, el cual se registra en algunos grifos de Chiclayo a consecuencia de los oleajes anómalos. Claro, ya estamos observando como en este grifo de la estación de servicio Rexol del grupo San Antonio que ya no tienen el GLP, lo cual está generando que ya muchos compañeros estén buscando ya otros grifos para abastecer. Ya se observa en otros grifos también ya la subida del precio en un sol promedio. Y esto es a efecto de los oleajes anómalos que viene ocurriendo en nuestro editorial peruano. Esta situación viene afectando a 25.000 hombres del volante que utilizan este producto. Y que como estamos viendo en otras regiones del país y en especial en la capital del país que es Lima, que ya hay largas colas porque no hay combustible GLP, porque en lo que es Ica, Pisco, perdón, no se puede en este momento desembarcarlo. A nosotros no llega combustible también de Salaver, si mal no me equivoco, donde hay un trasvase, pero tampoco no puede descargar porque también está cerrado ese puerto. El coordinador regional de transporte público en Lambayeque, Wilson Miñope, dejó en claro que no se tienen reportes de colas en dichos establecimientos hasta el momento. Mira, hasta el momento tenemos de los grifos de la región, tenemos un promedio de casi tres grifos que ya no tienen este combustible. Pero esto va a ser repetitivo porque al no haber el transporte para este combustible, automáticamente no van a poder generar aún más el tema del libre abastecimiento. Esto va a conllevar a que los transportistas se vengan afectados diariamente a sus ingresos y finalmente no haya el abastecimiento normal y afecten directamente a los que trabajan día a día en este tipo de estación. Sin embargo, espera que esta situación se pueda revertir. Seis de la mañana con 17 minutos. Amigos, continuamos con más información. Amigos, continuamos con más información.